¿Hay algunos que no los quiere más, que los dejaría a un costado? No, dejar a un costado no, pero hay libros, entre todos estos, que son más flojos, sobre todo de la primera época. Pero hay otros que son libros que quiero, como el cumpleaños de Juan Ángel, el mismo Montevideano, y los inventarios. Son libros que quiero porque puse mucho de lo mío en esos libros. Yo creo que la poesía, que es el género que más me importa de todos los que he abordado, es un género que se presta más para que el autor esté presente allí, el autor aparezca en el texto. Los otros géneros, que por supuesto también los he practicado, el cuento, la novela, por algo se les llama géneros de ficción, porque se inventa mucho en esos géneros. En cambio, la poesía, aunque siempre tiene un porcentaje también de invención, pero tiene sobre todo cosas que reflejan la vida del poeta. Cuando usted pasó tiempo en el exilio, largo tiempo en el exilio, en distintas capitales del mundo, donde vive, entre otras, esta ciudad, Buenos Aires. Sí, también, fue la primera. ¿Cómo esto modificó su obra? ¿De qué manera? Bueno, yo siempre, hasta ese momento, había escrito sobre los montevillanos de clase media, y cuando salí obligado a otros países, fue un problema para mí, me quedé sin mis personajes. Pero resulta que en todos los países donde estuvo exilio había montevillanos de clase media que habían tenido que recurrir también al exilio, al exilio político. Entonces, bueno, seguí escribiendo sobre montevillanos de clase media que estaban, lo que se quede, en París, o en Madrid, o en Barcelona, o en Londres, porque, aunque en Europa estuve en un solo país exiliado, que fue España, pero yo viajé mucho durante el exilio por Europa, así que me encontré con muchos exiliados que andaban por ahí. Y entonces, muchas de mis historias tienen que ver con esos exiliados, con esos uruguayos montevillanos de clase media que estaban en el exilio.